Hola, hola, buenos días, ¿cómo les va? Soy Silvia, vamos a maquillarnos, vamos a ponernos muy guapas, va a ser un maquillaje padre, con sombra y toda la cosa, ¿ok? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Si me van saludando, si me pueden oír, si está la música muy fuerte me dicen también si está la música muy fuerte, bonito sábado, me puse mi crema, me puse mi crema de día, si tienen la piel música puedes ocupar este liquidito, el liquidito oro amarillo, oro amarillo le llamo yo, es un liquidito muy padre, chicas, recuerden si me pueden compartir, así me ayudan a llegar a más gente, tratan de estar divertidas, llegar a más gente y me ponen compartido, ¿ok? Porque si me comparten participan en el tarjetito de regalo, también se llevan ustedes algo. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bonito sábado, estoy esperando que lleguen más, me vayan saludando, ¿de dónde me están viendo? Soy Silvia, soy mexicana, chicas, soy de Monterrey, pero vivo en Estados Unidos, vivo en Arizona, y vamos a maquillarnos usando productos Unique. Me gusta mucho Jenny porque no tiene parabenos y no tiene plomos, pero este es lo que me gusta, me gusta también que me prepara la piel antes de maquillarme, te pones tu crema de día, lo que tengas que poner. Yo, por ejemplo, me lavo la cara, me pongo mi crema de día, mi tónico, y me pongo también este, ¿cómo se llama? Un poquito de serum de este, y luego me pongo mi crema de día con protección solar. Este también me la pongo un poquito en los brazos, porque tiene protección solar 20, entonces está padre ponerte un poquito de protección solar, ¿no? Para protegerte tus, este, ¿cómo se llama? Para protegernos del sol. Entonces aquí te me estoy poniendo un serum para que me crezcan mis pestañas. Este serum lo puedes poner en las pestañas, en las cejas. Yo me lo estoy poniendo en la parte de aquí, porque yo no tengo cejas, pero ahorita me lo estoy poniendo en las pestañas. Lo cual es que ya que te crecieron, ya te las dejas así, ya no tienes necesidad de irte lo poniendo, ¿ok? Te lo puedes poner una vez cada, una vez a la semana, una vez cada tercer día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Si me van saludando y me dicen dónde me están viendo, para saludarlas también yo a ustedes. Y compártanme, voy a convertirme en unos grupos, ¿ok? Para que llegue más gente, más divertido, más, este, entre más platiquemos, mucho mejor. ¿No creen? Entonces, nada más, pasa el maquillaje paso a paso, ¿ok? El maquillaje paso a paso, donde vamos a ponernos sombras, vamos a ponernos, a maquillarnos la ceja. Y vamos también a ponernos labial, ¿ok? Entonces, listas, vamos a empezar. Lo tengo aquí. Bueno, vamos a empezar, chicas. Vamos a maquillarnos esta carita. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Miren, como tengo un poquito ahorita de rojez, le puse unas mascarillas para la piel. Entonces, este, le pongo una mascarilla que me desintoxica la piel, entonces tengo una de cada rojez. Y lo que vamos a hacer ahorita, vamos a cubrir esa rojez, ¿ok? Con maquillaje. Vamos a ponernos, a maquillarnos paso a paso. Bueno, déjenme poner un poquito el abanico, porque hace mucho calor. Sorry, ya llegué. Es un chorro de calor. Vivimos en Arizona. Hoy amaneció muy caliente. Muy caliente, chicas. Bueno, vamos a maquillarnos paso a paso. Primero empezamos con las cejas, ¿ok? Siempre que te vas a maquillar y te vas a poner sombra, te conviene empezar con las cejas, con tus cejas y con tus sombras, ¿ok? Por si te llegas a manchar, es más fácil, ¿ok? La ceja, pues nada más te la peinas. A mí me gusta mucho ocupar una paleta de cejas, pero ustedes, estoy ocupando la castaño claro, pero ustedes, lo que ustedes ocupen para maquillarse. Yo esta, pues, ocupar los tonos para rellenar y para, este, por ejemplo, hacer una línea afuera. O bien, nada más puedes rellenarla poco a poco, siguiendo un poquito, chicas, la forma de la ceja, ¿ok? Entonces, aquí arribita y aquí abajo. En la parte de aquí, de enfrente, me la dejo un poquito vacía. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hola, Iris. ¿Hace mucho que no coincidíamos? ¿Verdad? Te vas a trabajar tiempo completo, chicas. Por eso, los hago muy tempranito, los maquillajes. Por eso no los hemos visto. Entonces, una línea arriba, una línea abajo, y te lo rellenas. ¿Ok? Te lo vas rellendo poco a poco. Entre más practiques, mejor te va a quedar, entre más practiques, mejor te va a quedar tu, tu ceja, ¿ok? Porque tengo un pelo parado. ¡Quieto! ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Me voy a poner un poquito de este. La ceja, puedes empezar poquito a poquito a maquillarle. Por ejemplo, mientras agarras el gusto de maquillarte, puedes ponerte nada más, por ejemplo, un poquito de este y el más clarito, ¿ok? Y luego ya conforme vas agarrando experiencia, o si quieres un maquillaje más dramático, te puedes poner un tono más oscuro o más oscuro a la ceja. Pero si estás empezando un poquito a maquillarte, al principio, puedes hacer este, ¿cómo se llama? Una... Puedes empezar con un color clarito, o con el puro, con el puro gelecito de color, ¿ok? Y luego ya que te gustó, ¿cómo te quedó? Por ejemplo, ahorita empecé con el color más clarito, ¿no? Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas? ¿Dónde me están viendo? Se me van saludando. ¿De dónde me están viendo? Soy Silvia. Vamos a maquillarnos. Vídeo de maquillaje, paso a paso. Es como un tutorial de maquillaje, ¿ok? Un tutorial de maquillaje para que ustedes, este, vean. Pues ya me maquillé la ceja, ¿no? Entonces me maquillé la ceja con el tono más clarito, ¿no? Te maquillas la ceja y luego, por ejemplo, ya que te gustó cómo te quedó tu ceja, lo que puedes hacer es, sobre esa, ponerte un tono más oscuro, ¿ok? Para marcártela más. Por ejemplo, si la quieres muy marcadita, con el tono más oscuro, o puede ser con el tono también, con el tono más claro, te pones más color, ¿ok? Ya que te gustó... Hola Edith, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, chicas? Qué bueno que me están saludando. Entonces, es una forma de maquillarte la ceja con más confianza, ¿ok? Ya que te maquillaste la ceja con un color clarito, ya empiezas a darte más forma a la ceja. ¿Cómo les va? ¿De dónde me están viendo, chicas? Yo estoy transmitiendo desde Arizona. Hace mucho calor. Ustedes saben, cuando vengan por acá a Phoenix, me dicen, hoy tenemos una comida del grupo de mexicanas en Phoenix. Es en Mesa, la comida. Entonces, voy a ir, voy a conocer chicas de México que vivimos aquí y que no he conozco. ¿Todo les va cómo están? Mis amigas no quisieron ir porque están muy lejos. Pero voy a ir yo porque es un restaurante de una chica que conozco, que es amiga mía de Facebook. Este, y me compró maquillaje y fue su restaurante. Yo hace tiempo, hace como dos meses, cuando estaba la promoción del maquillaje. Y este, y me compró el maquillaje y conocí su restaurante y lo probé y estaba bien rico. Entonces, cuando vives en Estados Unidos, es muy difícil conseguir comida mexicana que esté rica. Y la de ella está muy rica. Entonces, vamos a ir. Este, para maquillarte la ceja, te puedes poner después, por ejemplo, ahora le pongo a eso, agarras otra brocha que sea cuadradita para iluminar la ceja. Que sea así cuadradita como esta. ¿Ok? Y lo que vas a hacer es con el color más clarito. Puede ser el color clarito o puede ser el rosita. ¿Ok? Nada más a darle un poquito la forma a tu ceja. Y también del otro lado. Este que estoy haciendo con el color, con el iluminador, también lo puedes hacer con, este, con el maquillaje. ¿Ok? También se puede hacer esto mismo con el maquillaje. Y aquí está, para limpiar la ceja. Y ahorita nos vamos a quitar esto. No se mortifiquen. Esto se va a quitar cuando nos pongamos el maquillaje. ¿Ok? Entonces, cuando uno también vive lejos, por ejemplo, que vives lejos de México, de Latinoamérica, que vives en Estados Unidos, muchas veces te hace falta un grupo de amigas que, de las mismas tradiciones. Entonces, también está padre eso cuando tienen grupitos, de mexicanas. Cuando vives en México, pues no pasa nada, porque, pues, tienes amigas donde quieras, las chicas con todo el mundo, ¿no? Pero cuando vives en un lugar que no es tu país, pues sí es más fácil juntarnos, conocer gente. Me voy a poner estas que me encantaron, chicas. Estas me encantaron. Ahora es la paleta número 6. Y, por ejemplo, puedes empezar... Voy a poner tono café en todo el párpado, ¿ok? Y luego voy a ponerme el más brillito. Entonces, voy a agarrar el café... Estas tienen primer, ¿ok? Entonces, no necesito ponerme primer, porque ya tienen primer integrado. Y me lo voy a poner en todo el párpado. Cuando te pongas sombra en todo el párpado, trata de que consigas una brocha que te cura todo el párpado. Si te hace más fácil, una brocha, por ejemplo, que como está gordita, te va a cubrir todo el párpado. Muchas veces, ocupando la brocha... La brocha... Y la brocha que se necesita, es la que te va a quedar mucho mejor el maquillaje, ¿ok? Muchas veces, chicas, por ejemplo, el... El ocupar la brocha adecuada hace que se faciliten las cosas. Por ejemplo, para la ceja. Yo antes me maquillaba con esta. Pues está más gordita, tiene más pelo, entonces hacía un poquito más para que me quedara bien la ceja. Así que conseguí la ceja de ceja, la paleta, la sombra para la... ¿Cómo se llama? La brocha para la ceja. ¿Qué onda con mis palabras, no? ¿Sabes qué? Como que está dando tosecita. Tengo tos. No, no tengo tos. Empezó a dar como que... ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas? ¿De dónde me están viendo? Vamos a ocupar este moradito también. Y este, el rosita me encantó. ¿Cómo les ha ido? Ese rosita me lo voy a poner en la parte de aquí arriba. ¿Ok? En la parte de arriba tienes que ver cómo tienen los ojos, porque si los tienes muy pegados no te puedes venir hasta por acá. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a ponernos aquí, en la parte de aquí. Estoy pintándome arriba del pliegue del ojo. ¿Ok? Y luego para acá. Porque muchas veces nos pintamos todo el ojo. El chico es cambiarle, chicas. Cambiarle de tono, cambiarle de forma. Te puedes maquillar las mismas sombras, el mismo tono de sombras. Pero al cambiarle, este... Va a cambiar. Por ejemplo, en lugar de poner el brillito aquí, me estoy poniendo el brillito nada más afuera. Me estoy poniendo aquí el brillito en la parte de aquí, en lugar de ponérmelo en todo el párpado. Eso te va a ayudar a que se vea diferente tu look. La idea es nada más jugar con los tonos. Ir jugando con los tonos. Para quedar bien guapas. Sabadito, ¿qué van a hacer? Sabadito. Ahí está, por ejemplo, aquí me puse ya un tono. Me puse este tono aquí. Y tienes que igualar que queden los mismos de acá, ¿no? Los mismos dos ojos, el mismo lado. Y luego lo que vamos a hacer, me voy a poner esta de delineador. El color, este bien como vino. Y lo voy a poner de delineador arriba y delineador abajo. Ahí está. Y también aquí en la parte de abajo. A mí en la parte de abajo me gusta ponerme más delineador. Así, en sombra, ¿ok? Pero es el gusto de cada quien. Y tenemos que poner arriba un poquito de delineador líquido, ¿ok? Entonces hay unas, hay unas ya, este, ¿cómo se llama? O sea, como que está fea la canción, ¿no? Y se me cayó mi brocha. Ahora, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿De dónde me ven? Es la primera vez que me ven. Si es la primera vez que me ven, me ponen ahí, primera vez para platicar, ¿ok? Este... Y también me pueden poner, por ejemplo, ¿Qué colores les gustaría que usara? Para hacer el maquillaje en esos colores, ¿ok? Vamos a ponernos un poquito de delineador. Este delineador es como color rojito. Hay delineadores rojitos, morados. Estos son delineadores líquidos, ¿ok? Es este. Ay, se cayó. Momento de voltearlo. Entonces, te puedes poner un delineador rojito, un delineador moradito, un delineador, este, negro. Déjame ver. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Vamos a contar mi delineador negro. ¿Cómo les ha ido? ¿De dónde me están viendo? Se ve bien. ¿Cómo se puede quedar? Se ve bien. Vamos a ponernos este, ¿ok? Este delineador líquido es súper fácil de ocupar. ¿Te fijas? Como súper sencillo te lo pones. Y también, si te equivocaste, te lo puedes quitar súper, súper fácil. Acaba de salir un color nuevo, color café mate. Porque el café que teníamos tenía brillitos. Entonces, acaba de salir un color, un color mate. El café. Ahí está. Fíjate, es este color. Miren, qué padre está. Es que me cayó, ya ven que se me cayó. Y lo puse ahí. Y ahora sí, mi rímel. He estado esperando mi rímel. Compré el rímel nuevo. Este me gusta mucho. Pero, me muero de ganas de probar el rímel 4D. Que ya salió a la venta. Y se acabó. Se acabaron los primeros días. Ya como quiera compré 5. Porque ya sé que se acaban. Entonces, si los quieren probar, bien en el kit. En el kit sí está disponible y también en la promoción del mes. En la promoción del mes es un rímel, un delineador líquido y un desmaquillante. Y ahí lo puedes conseguir. Cuando salen así productos nuevos, normalmente es como el iPhone. Ya ven que el iPhone cuando saca... Hola Cindy, ¿cómo estás? Qué hora que me están saludando, chicas. ¿De dónde me ven? Yo vivo transmitiendo desde Arizona. Desde Scottsdale, Arizona. Scottsdale y Phoenix están súper cerquita una a la otra. De cuenta que... Este... 15 minutos o menos. ¿Cómo les ha ido? Bonito sábado. Estaba viendo un programa, unos programas bien padres. Me gusta mucho como me voy en coche a trabajar y me quedo al trabajo media hora. me gusta mucho oír audio... audio... audios. YouTube o audio libros. Hola Carlita, ¿cómo estás? Qué bueno que me están saludando, chicas. Qué bueno que se están uniendo. Estaba diciendo muy padre que nuestros pensamientos son nuestra realidad. Algo así. Muy padre, me gustó. Bueno, acabo de leerlo. Pero estaba diciendo que el maquillaje líquido siempre vacíalo y lo agitas, ¿ok? Estaba diciendo este señor que... este... muchas veces, por ejemplo, ya es que dicen ¡Hola Carlita! ¿Cómo estás? ¿De dónde me ves, Carlita? Si es la primera vez que me ves, ponme ahí follow para que te podamos coincidir. Bonito sábado. ¿Qué planes? ¿Qué van a ser? Muchos saludos. Cindy, Carlita, Edith. Ahora que me están saludando me da mucho gusto. Ya ven que para cuando me maquillo la cara me gusta quitarme el cabello porque no me gusta mancharme el cabello de maquillaje. Ok, entonces me quito toda esta parte de aquí. Así. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Un poquito de primer. Antes de maquillarte siempre ponte primer. Y va a ser un poquito... vas a poner un poquito de primer un poquito más. Donde tienes un poquito, por ejemplo, si tienes un poquito de arruguitas o quieres cubrirte que no es con la T grasa pues te pones ahí un poquito más. El primer ayuda mucho para que se te haga más de tu maquillaje para que te dure todo el día no tengas que retocarte el maquillaje y también te sirve para que no te entre el maquillaje en tus poros de la piel y también te sirve tiene un chorro de uso los colores más nítidos. Y por ejemplo si tienes como que arruguitas en la piel con el primer se te van a notar los pliegues de la piel. Por eso me gusta el primer. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas? Qué buena que me están saludando. El maquillaje líquido esta brocha me encanta. Te lo puedes poner con esponja y te lo puedes poner como te guste un poquito más. Aquí estoy aceptando el sábado. Bendiciones para todos igualmente. Bendiciones. Ahora me voy a ir a una comida con mexicanas acá. Yo vivo en Estados Unidos. Le estaba comentando que cuando uno vive en México no te das cuenta o en tu país no te das cuenta que tienes tu grupo de amistades ¿no? De la escuela o así y cuando vives fuera pues tratas de juntarte con gente de tu yuna nacionalidad o así para ser amigos y para que los hijos tengan también tradiciones mexicanas. Acá celebran el 5 de mayo en México no lo celebramos no sé no sé si en otros los celebren pero acá los celebran en los restaurantes ¿de dónde me peen chicas? Aquí fíjate me puse un poquito de maquillaje y ahí me lo voy a dejar así ¿ok? Ahora te voy a poner un poquito con una brocha más delgadita voy a quitarme eso de ahí y el maquillaje también tráetelo para el cuello ¿ok? Súper importante aquí también tráetelo para el cuello y ponértelo súper bien también aquí pegadito a tu nacimiento de cabello ¿ok? Porque a eso nos olvidamos de esas zonas y es súper importante que no se nos olviden estas zonas. Aquí en la parte de aquí con una brocha más delgadita nosotros todos vamos poniendo para se va a disfrutar ¡Ay! ¡Qué padre! En El Salvador pupusas ¡Qué rico! Pues provechito ¡Qué rico! Que van a ir a comer Todo esto se extraña disfruten mucho disfruten mucho los países donde están porque luego se extrañan mucho todas esas comidas ricas en México eran mucho los taquitos los taquitos callejeros ¿no? Y luego fui una vez a Lagos de Moreno Jalisco y ahí había vendían este quesadillas carritos de quesadillas en las casas vendían quesadillas en las cucheras de las casas ¡Bien rico! ¡Provechito! ¡Provechito a Carlita! Aquí lo que estoy haciendo me estoy quitando con una brocha más delgadita y me estoy poniendo aquí el maquillaje también en la parte de aquí ¿ok? Con esto me estoy ayudando a que se me corrija la sombra a que se me corrija la sombra y también a ayudarme a corregir esta parte de aquí el parpadito si tienes muchas ojeras hay que ponernos el corrector ¿ok? este maquillaje chica le gusta mucho que lo trabajen acuérdate aquí para acá sí aquí para abajo y luego aquí para acá para los lados y aquí pues puede ser para arriba o para abajo este maquillaje me gusta tanto que a veces me lo pongo con el con la mano cuando voy al gimnasio así me lo pongo rápido ¡vámonos! y vamos a ponernos un poquito de este corrector ¿ok? corrector un poquitito el corrector acuérdate que va un poquito más claro que tu un tono o dos muy poquitito porque este corrector y te lo pones con el dedo anular ¿ok? con el dedo anular es el dedo que tiene menos fuerza y el dedo anular te va a ayudar a que no te lastimes tanto esta piel de aquí ¿ok? y te lo puedes también poner con la brocha ¿te fijas cómo quedó aquí ya por ejemplo arreglado el delineador aquí y aquí también entonces es lo padre de ponerte el maquillaje y luego el corrector para ayudarte un poquito a que se arregle bien ¿cómo les va? ¿cómo están? hermosas me encantó este el chenil el color es chenil y agarro un poquito con la brocha no me gusta ponérmelo así porque me lo pongo así me queda muy gruesa el contorno el contorno tiene que ser delgadito ¿ok? el contorno me gustó mucho este parecer el contorno es un maquillaje es un maquillaje este un poquito en la parte de aquí y un poquito en la parte de aquí es un maquillaje en barra para una persona con la piel más oscura una piel oscura pero a mí me gusta parecerme el contorno ahí te lo pones y luego me voy a poner un poquito aquí la nariz y esta aquí y luego te vamos a poner un poquito esta parte de aquí para la frente aquí para la papadita que hermoso gracias por los likes ¿cómo están chicas hermosas? ¿de dónde me están viendo? y vamos a poner un poquito de iluminador o sea ahorita te ponen los iluminadores me voy a poner también este que está cafecito este lo voy a poner arribita de donde me puse el contorno ¿ok? como tipo rubor un poquito aquí lo que me sobró y ahora sí nuestro rubor el rubor te ves que me lo dio un poquito de brillito te pones un poquito aquí del rubor un poquito aquí y luego ya me lo tengo para acá arriba yo el rubor también me pongo donde me puse el cafecito me pongo un poquito para que no se note tanto tanto el contraste y un poquito de iluminador iluminador chicas puede ser blanquito como por ejemplo este el benévolen que es blanquito o puede ser este me gusta ponérmelo en la parte de aquí el blanquito me gusta ponerlo en la parte de aquí pero te lo tienes que también ayudar un poquito ¿ok? a difuminar no te lo dejes nada más ahí te lo dejes un poquito difuminar y también me gusta ponerme en la parte de aquí en la parte nada más de aquí aquí nada más ¿ok? ahí un poquito ahorita vamos a difuminar un poquito ¿ok? y luego vamos a agarrar este mismo me pongo un poquito aquí y aquí te puedes poner también aquí en la parte de abajo y ahora este dorado la chica dorada la chica dorada este se pone en la mejilla si te pones mucho iluminador luego va a estar toda brillosa entonces nada más poquito un poquito te fijas y nada más lo mismo con la misma brocha vas a a difuminarlo un poquito entonces la idea es difuminarlo ¿no? dejarla ahí luego luego el bloque ¿cómo les va? ¿cómo están? y vamos a ponernos el polvo translúcido para fijar el maquillaje me gusta el polvo translúcido chicas y también me gusta este ponérmelo con una brocha gorda o con una esponjita lo padre del polvo es que te ayuda a difuminar lo que me puse ya de mi sombra de mi contorno le pones un poquito nada más no me pongo las cejas porque luego ya me las pero si tienes la piel muy grasa te puedes poner súper poquito ¿ok? así nada más un poquitito y luego te cepillas otra vez las cejas para que no se te note en donde te pusiste un poquito aquí así un poquito aquí así entonces por ejemplo yo me puse un poquito ahorita en las en la en la ceja entonces lo que voy a hacer con mi cepillito de ceja me lo voy a cepillar un poquito para que se me quite el exceso si es que me puse ¿cómo se llama? se me fue la onda esta ok ahí se me va la onda no es cierta entonces si quieren las pestañas más largas consigue la 4D o ponte por ejemplo un poquito más de este rimel ok para pestañas más largas un poquito más de rimel ahí está que quede igual de los dos lados y ya ahora sí un poquito de ¿cómo se llama? del labial y nos vamos para el labial esta vez voy a ocupar una tinta ok cuando tengo eventos me gusta ponerme tintas las tintas no se no se el color no se no se quita el color tan fácilmente ok me gusta creo que está muy fuerte el cafecito porque me quiero poner uno rojito también entonces quiero que le baje un poquito que no se haga tan rojo este rojo que no se haga tan rojo si te manchas quitártelo porque si lo dejas ahí se queda si se queda ahí lo voy a poner ahí está perdón este no quería quería uno morado mi morado aquí está mi morado me gusta mucho ya ven que estos tonos te los puedes ir combinando y luego al final te puedes poner tu labial tú como se llama un brillito porque son opacos hola como estás fiatto como te va un poquito de spray fijador donde está mi spray fijador este casi no tiene ya casi no tiene ya me lo acabé un poquito de spray fijador para que fije bien el maquillaje de las que seque un poquito y ya ahora sí ya es todo que hermosas muchas gracias Carlita que hermosas ahora sí a la calle ¿verdad? a la calle ahora por ejemplo para el maquillaje para los labios puedes esperar que seque un poquito y me voy a poner un poquito de brillito ¿ok? pero ya quedó el maquillaje y ahora sí por ejemplo te puedes poner un poquito de brillito nada más para que brille más el labial o le puedes poner otro labial encima ¿ok? si quieres que no se dure otro labial y ya cambió el tono ¿se fijan? bueno que tengan excelente día gracias por acompañarme chicas hermosas que estén muy bien cuídense mucho chicas hermosas